Hola, mi nombre es Ignacio Ganosta, voy a realizar el trabajo de Telecomplicaciones 2 para subir el video al canal de YouTube, vamos a explorar la banda de FM, como ves tenemos sistemizada la frecuencia 163, ponemos play, ajustamos el ancho de banda, como verán acá 213.470, sintonizamos otra frecuencia, 88.9, con el ancho de banda, como acá vemos la potencia de la señal, y podemos sintonizar otra, como la 94.7, ajustamos el ancho de banda, 200.190, vemos la potencia de la señal, vamos a poner pausa, vamos a pasar a NFM, así podemos modificar el AGC, bien, vamos a sintonizar, y damos play, vamos a buscar una señal, por ejemplo esta, vamos a ajustar el AGC, así se escucha mejor, en menos 45, entre menos 45 y menos 42 es donde mejor se percibe, del estado de la señal, bueno, bueno, vamos a realizar el apartado B del trabajo más práctico, vamos a probar la banda de la policía, para eso sintonice la frecuencia que sería 8.66, vamos a sintonizar, vamos a dar, vamos a dar play, como ven, ahí tenemos el ancho de banda, hay el AGC, donde se escucha mejor es, también 990, y el AGC tenemos saqueado en menos 55, y y ahi podemos ver la potencia de la señal comence con el apartado C del trabajo practico vamos a explorar las frecuencias de los canales de televisión de aire para eso vamos a poner, vamos a sintonizar la frecuencia de 209 y vamos a dar play bueno hay que encontrar alguna hoy vemos el ancho de banda 209.940 como vemos es canal 12 y el modo de la modulación es en WFM veamos la potencia de la señal en esta parte del practico vamos a intentar apreciar la pantalla transmisiones GSM para eso vamos a sintonizar la frecuencia 8.69 que es donde convence las transmisiones GSM aproximadamente vamos a dar play como ven acá podemos ver como convence las transmisiones GSM con el sistema de modulación CDMA que implica un espectro expandido como podemos percibir un gran ancho de banda en este caso de 2K aproximadamente en el caso de esta transmisión y generalmente se puede percibir gran potencia de las transmisiones aunque aquí se ve que estamos alejados de la antena por lo tanto no hay una potencia considerable vamos a seguir avanzando así percibimos otras transmisiones y nos estamos buscando en 8.77 aproximadamente acá esta transmisión parece ser una transmisión de 2G porque podemos ver la separación en el slot de tiempo a pesar de que esta tiene poca potencia si no lo podemos percibir en esta podemos ver como varia la potencia de los distintos slots de tiempo ahora vamos a entrar un poco más acá podemos ver como varia la potencia de los distintos slots de tiempo y esta es una característica de la modulación TDMA que pertenece a el sistema 2G o sea era utilizado por el sistema 2G y cada uno de estos picos pertenece a una torre de transmisión diferente a una antena diferente acá podemos ver como varia la potencia según la cantidad de usuarios que se conecten a la red en ese momento vamos a revisar la parte del trabajo práctico para eso vamos a poner la modulación en AM si ya tenemos la frecuencia cuesta 233 aproximadamente damos play apretamos ahí encontramos donde transmite el control remoto vamos a grabar listo vamos a grabar listo vamos a ver este programa Audacity ahora cargamos el archivo vamos a hacer zoom y ahí podemos apreciar los pulsos que envía el control remoto a la edificación